A todas las alumnas y los alumnos, a las compañeras del Presidium, que les saludos a todos. Dice, lengua materna, Olimpia Guevara, el español es mi lengua materna, porque era la de mi mamá, la de mis abuelas, la de mis bisabuelas. La lengua es cuestión de madres, de madres, de mujeres arrullando con los latidos de su voz y su música del mundo. También de padres, por supuesto, pero esa es otra forma de tocar las luces.